¡Suscríbete al canal! De la placenta al futbolín, buscándose la vida desde la salida sin más suerte que la de vivir. Se tatuó un corazón con una espina de sardina el día de su primera comunión. Y se juró que nunca más, Julián no se arrodillaría, salió riendo de la iglesia y de puntillas. No hay Julián que dure más, fecha de caducidad, 22 años y un día. No hay Julián que dure más, 22 años y un día, fecha de caducidad. Julián pasó por la EGB sin nada que aprender. El tema de la vida se aprende en la calle y de la calle Julián es el rey. De aquí a allá probó currar, de mozo y a mandar. Veranos inventando formas de ganar dinero sin tener que madrugar. Y así pasó por el tirón, el palo, el costo y la cabina, de la correa de su viejo al tutelar. Y se metió todo lo que caía en sus manos vacías. Julián fue santo de la Trinidad. No hay Julián que dure más, fecha de caducidad, 22 años y un día. No hay Julián que dure más, 22 años y un día, fecha de caducidad. La madre que le dio la luz a ciegas lo vio andar. Y no se le ocurrió otra cosa que decirle que en su casa no volviera a entrar. La alarma que se disparó, maldita sucursal. Le hizo conocer al juez que un mes más tarde con María lo había de casar. Desde un altar le sentenció, luna de miel preventiva. Y un bisaviscada permiso militar. Y así volvió al barrio, con 22 años y un día. El sol por si una noche reincidía. No hay Julián que dure más, fecha de caducidad. No hay Julián que dure más, fecha de caducidad. No hay Julián que dure más, fecha de caducidad. No hay Julián que dure más, 22 años y un día, fecha de caducidad. No hay Julián que dure más, fecha de caducidad. Gracias.